Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. En nuestra capital, en las últimas veces, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño. Entre grupos de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos se le dieron por comenzar a hacer pública esta ostentación de su desvergüenza. Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante. Reunirse en determinadas calles de la ciudad. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipresilianas y que han llevado su libertinez y extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneración.